Así es de tú, así soy yo, sin que no somos nada, miedo nos damos todo. Así es de tú, así soy yo, sin que no somos nada, miedo nos damos todo. Así es de tú, así soy yo, sin que no somos nada, miedo nos damos todo. Así es de tú, así soy yo, sin que no somos nada, miedo nos damos todo. Así es de tú, así soy yo, sin que no somos nada, miedo nos damos todo.